Le platicamos en el programa del caso de Alejandro Jiménez Sánchez, estudiante mexicano que recibió el premio a la mejor tesis doctoral del año por parte del Instituto de Investigación sobre el Cáncer de Cambridge en el Reino Unido. Alejandro Jiménez presentó su tesis de doctorado con éxito. En este momento se encuentra en una estancia corta en el Weissman Institute of Science en Israel, trabajando en dos proyectos, la evaluación de un modelo para detectar células tumorales en ratones y estudiando células únicas de cáncer de ovario. Le agradezco mucho a Alejandro Jiménez Sánchez que nos tome la llamada. Doctor, gracias por tomar la llamada. Buenos días, buenas tardes en Israel. Buenos días en México, Pascal. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos dio un enorme gusto, un orgullo como mexicanos y quisimos platicar contigo para conocer la experiencia, cómo la has vivido, qué representa para ti, cómo llegaste a estudiar a este instituto en el Reino Unido, en la Universidad de Cambridge. Cuéntanos, nos gustaría escuchar tu relato. Claro, pues es una larga historia, pero básicamente terminé la licenciatura en México, en la UNAM, en licenciatura en investigación biomédica básica. Y después hice una maestría en la Universidad de York con apoyo de CONACYT, una maestría en bioinformática y biología computacional. Es una maestría de un año. Y durante ese tiempo, pues, estuve buscando programas de doctorado y encontré un proyecto que me interesó mucho en Cambridge. Digo, había otros proyectos que también me parecieron interesantes, pero ese era como el proyecto de mis sueños. Y apliqué, me dieron la entrevista, fui, me aceptaron y pues así es como ingresé a Cambridge y a este proyecto con mi supervisor, que es Martín Mila. Bueno, ¿tú de dónde eres? ¿De la Ciudad de México? No, soy del Estado de México, Tlaldepantla. Bueno, ¿cómo fue la llegada del Reino Unido primero a la Universidad de York? Yo creo que todo estudiante que se va al extranjero a hacer un posgrado o cualquier nivel de estudios, bueno, pues se enfrenta primero a un entorno completamente distinto, otra cultura, otro idioma. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Sí, pues, la verdad es que es una experiencia única que no había tenido anteriormente con respecto al hecho de que, como bien lo dices, pues vas a un lugar en donde no conoces a nadie y vas a estudiar y vas con estudiantes de otros países. En mi caso fue la primera vez que había experimentado algo del estilo. Pues, en general, yo diría que la experiencia fue difícil al principio, pero pues al mismo tiempo también pensé que yo iba con un objetivo muy claro, que era pues al principio pues terminar mi maestría y encontrar un doctorado, y pues me enfoqué en eso. Entonces, a cierto punto, pues eso también me ayudó a encontrar mi camino para el doctorado. Ahora, dinos un poco contra quién competiste, por así decirlo, para ser nombrado, para que tu tesis doctoral fuera nombrada la mejor. Me imagino que competiste con varios proyectos de investigación, varias tesis doctorales. Sí, pues de hecho es algo curioso porque apenas en el instituto donde hice mi doctorado empezaron con este sistema. Hay otros institutos en Cambridge que eso ya lo han hecho pues desde hace varios años, pero en este caso es la primera vez que empezaron a hacer eso. Y pues sí hay, no sé, en este año hubo varios estudiantes doctorales y tres proyectos fueron preseleccionados, uno manda el resumen del proyecto de doctorado y también el currículum y también una carta de recomendación de una persona externa y de ahí ellos, los investigadores seleccionan tres y luego hay que dar una plática. De hecho yo estaba ya aquí en Israel cuando tuve que regresar a Cambridge a dar la plática y con base en eso es que ellos deciden a quién le dan la tesis. Entonces no sabría decirte exactamente cuántos fueron al principio los que compitieron, pero después es una preselección donde solamente son tres y de ahí ya seleccionan uno. No sé, la verdad, pero pensaría yo que si hay mexicanos que lograron lo mismo que tú, no deben ser muchos, no sé si tengas datos al respecto. No, pues no he hecho esa investigación. Pero yo digo, en Cambridge, en Cambridge no sé, no sé exactamente pues si haya otras personas que hayan obtenido un premio como de la mejor tesis, mexicanos, pero no sé, yo pienso que en muchos otros lugares del mundo hay gente ganando premios, gente de México espero, la verdad no sé. Oye Alejandro, cuéntanos un poco de tu, de la investigación en que se basó esta tesis doctoral. Sí, pues es el grupo en el que hice mi doctorado, se enfoca en lo que le llamamos el microambiente tumoral y es básicamente, pues no solamente enfocarse en las células tumorales, sino también en las células que no son tumorales que acompañan al tumor. Y pues estas células que acompañan al tumor, pues pueden ser células del sistema inmune o células que están en el tejido donde se encuentra el tumor o el tejido epitelial o que no están transformadas o, por ejemplo, también fibroblastos. Entonces, en el doctorado, cuando yo empecé, pues, bueno, creo que está la nota de Conacyt, ¿no? Donde dice que fue un estudio de caso de una paciente que tenía cinco metástasis de cáncer de ovario y, pues, básicamente lo que observamos es que había dos metástasis que estaban haciéndose más pequeñas, dos que estaban creciendo y además estaba el tumor primario años antes que se estaba creciendo. Y la pregunta fue, pues, ¿qué estaba haciendo que esto ocurriera, no? Que hubiera unas metástasis que existían y otras que estaban empequeñeciendo en tamaño. Y básicamente lo que encontramos es que el sistema inmune, de manera, pues, podríamos decirlo espontánea, entre comillas, estaba reconociendo unos tumores y otros no al mismo tiempo. Y básicamente lo que encontramos es que había diferentes microambientes tumorales en la misma paciente que estaban dirigiendo eso. Ese fue el primer estudio que hice, digamos, en la primera mitad de mi doctorado. Y después continuamos estudiando con otras pacientes de cáncer de ovario sin tratamiento, si esta coexistencia de microambientes tumorales es común y cuáles son los mecanismos morculares detrás del infiltrado inmune y de los tumores que no tienen infiltrado inmune. Y también el efecto de la quimioterapia, porque estos pacientes reciben quimioterapia como, es lo estándar que se da en la clínica. Y finalmente otro proyecto que también se derivó de estos fue un análisis, o mejor dicho, un método computacional que trata de detectar cuáles son las células normales del sistema inmune, por ejemplo, fibroblastos, células endoteliales, que se encuentran en el tumor utilizando datos de expresión. Pues Alejandro, la verdad es que es un gran gusto poder escucharte, haber conocido esta noticia. Pues saber de la importancia que exista una entidad como CONACYT para que mexicanos puedan prepararse en otras partes del mundo, en otras universidades. Nada más te preguntaría, ¿cuáles son tus planes? ¿Cuánto tiempo permaneces en Israel? ¿Qué planes tienes a futuro? Sí, pues el plan que tengo es, me regreso a Reino Unido el 9 de diciembre, porque es cuando termina mi estancia aquí. Luego tengo que terminar ahí algunos trámites. Y pues ahorita tengo una oferta en Nueva York, en Memorial Sloan Kitchen Cancer Center, en donde voy a trabajar con una tecnología que en inglés es Single Cell RNA-Seq, que es básicamente tomar células de un tejido y cada célula, independientemente, podemos secuenciar la expresión de sus genes. Y es también haciendo un análisis en cáncer de ovario. Eso es la, digamos que lo que viene a futuro inmediato. Y pues ya posteriormente, pues ya veremos qué opciones hay. Pues Alejandro, muchas felicidades. Te mandamos un fuerte abrazo desde México. Gracias, igualmente. Gracias, el doctor Alejandro Jiménez Sánchez, que ganó la mejor tesis doctoral del año en el Instituto de Investigación sobre el Cáncer en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. Son la... Gracias por ver el video